Ricardo Colombia está en línea, presidente de la Unión Cívica Radical. Hola Ricardo Colombia y senador también, perdón que le estoy sacando cargo. Senador, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿usted? Acá estamos con mal tiempo, con lluvia, lo mismo. Leí algo por ahí, algo por ahí. ¿Está en la capital? No, no, estoy en mi ciudad. ¿No tienen que reunirse hoy con el tema, no se reúnen hoy en el tema del Cruz San Martín, algo? No, el jueves se asume la actualidad con este capital y el viernes tenemos la convención de jóvenes y de mayores para constituir el órgano máximo del partido y de esa forma dejar totalmente normalizado. Ah, y bueno, ¿y usted cree que siga siendo Henry Fitt? ¿Puede ser? No, Henry Fitt es uno de los convencionales que viene por la ciudad de Moncleta y yo creo que puede estar en condición de seguir siendo el presidente de la convención. Así que eso se va... ¿De la convención acá? ¿De la convención acá o a nivel nacional? No, provincial. Provincial. ¿No tiene nada que ver con Manes esto? No, tiene nada que ver con Manes. Ah, porque por ahí decían, Ricardo quiere que sea Fick y no Manes. Y no queda mal porque estos advenedizos que vienen a la política ahí se creen en el sumo y pueden servir para ganar elecciones pero no para gobernar. O sea que Manes es un advenedizo de la política. No, no. Sí, no es un advenedizo pero creo que le falta experiencia como para poder, tanto él como el hermano, para ser candidato. Y entonces, y Macri que no es un advenedizo de la política, ¿qué opina usted del...? No, Macri fue jefe de la ciudad de Buenos Aires de dos periodos así que tiene una experiencia con errores y aciertos como cualquiera pero tiene una experiencia de gestión y eso es importante. Bueno, y ahora con las declaraciones... Claro, referirse... Bueno, ahora se fue de mucho más gracia, ¿no? ¿Que qué? ¿Se fue qué? No lo entendí. Y porque ese tipo de declaraciones, primero, son incuriosas para nuestro partido, sobre todo con una figura como Erigoyen. Y en segundo lugar, yo creo que mediáticamente no se hace política y también creo que esconde el acercamiento que tiene, yo creo que un tiro por elevación, más allá de que son nefastas las declaraciones, un tiro por elevación a la relación de radicalismo de la capital federal con Rodríguez de la Reta. Y más aún cuando ya Lustó definió que va a ser candidato a jefe de la ciudad de Buenos Aires. Entonces yo creo que quiere pensar la cuerda para tratar de romper ese entendimiento porque sabe que de esa forma sus posibilidades electorales pueden ser otras, ¿no? Así que su declaración apunta a varias, como a Villar, a varias bandas. Claro, de todas maneras se hace cada vez más incongruente o difícil de conjugar el pro con el radicalismo a partir de esto, ¿no? Y probablemente que si voy, la situación es una situación complicada, pero yo espero que primero la racionalidad y se pueda encontrar el mejor camino. Por eso yo creo que las declaraciones para el ciudadano común, mediáticas, los que están en la capital federal, no sirven, no sirven, no ayudan y hay que mantener la calma y la inteligencia. Claro. Ahora, también en algunas declaraciones usted dijo, hay jóvenes que son viejos, esto comparto yo, comparto con usted esto. Bueno, hay jóvenes que son viejos y viejos... No, no, hay jóvenes con pensamiento muy viejo. Bueno, con mentalidad vieja. Y hay jóvenes y viejos con mentalidad joven. Y hay viejos con mentalidad joven. Y se puso usted como que usted es un tipo con mentalidad joven. Sí, por supuesto. ¿Y en qué, por ejemplo, siente usted que ha virado para ser un viejo con mentalidad joven? Y bueno, que pregunte a la sociedad, yo me considero como una persona con experiencia como mentalidad joven. Sí. ¿Está de acuerdo con Polich de presidente de la UCR? Por supuesto, lo eligieron, tiene las condiciones y bueno, va a ejercer la presidencia del partido a partir del próximo jueves. ¿Y cómo está viendo la política a nivel nacional con la ida de CUP, FADE y toda esta situación? Sí, bueno, indudablemente que ahora ya se sabe quién gobierna el país, ¿no? Tenemos un presidente títere que indudablemente, yo ya lo dije en el año 2019, pero muy poco creyeron. Y íbamos a volver a la década del 70 cuando todos decían campo del gobierno, pero no al poder. Y cada día que acá pasa con este gobierno se acentúa más esa situación, simplemente que cambia los nombres. O sea que gobierna... Y eso no hace más que producir más incertidumbre, más dificultades. Vamos a ver cómo avanza todo esto y las cuestiones de fondos sin resolver, la inflación, el dólar, la seguridad, el tema de la justicia. Cada vez se piensa más la cuerda. ¿Y la situación? Bueno, me parece que esto es siempre una actitud del kirchnerismo, dejar el campo minado para los gobiernos que vienen, ¿no? Entonces después se hace muy difícil, en cuatro años, poder responder a las reformas estructurales que... O sea que para usted Macri no tuvo ninguna responsabilidad en lo que pasa hoy, porque ahora el título de etapa hoy... Pero Macri gobernó a cuatro años, ¿hace cuánto que viene al justicialismo? Eso es lo mismo, es echarle la culpa a la vida en una provincia de Buenos Aires por cuatro años, y el justicialismo está hace 40 años gobernando la provincia de Buenos Aires. Vamos a dejarle con un tiempo necesario como para poder... ¿Y Macri cubrió sus expectativas cuando vino? No, no cubrió porque si no hubiese ganado, se equivocó. Se equivocó. No hizo la política que tendría que haber hecho, y bueno, en los últimos dos años no hizo y se equivocó. ¿Y en qué se equivocó, por ejemplo? ¿Qué es lo que más siente que se equivocó? No hizo la política, no nos tuvo en cuenta nosotros, se alejó de la gente, sus asesores, tuvieron una visión diferente, y bueno, la gente le castigó con el voto más allá de la cuestión económica. La grieta indiscutiblemente, Ricardo, beneficia a algunos, ¿no? ¿Cuál? La grieta famosa beneficia a algunos porque... Eso es eso, de los medios, nos compramos nosotros la grieta, siempre va a ser así. Pero Gerardo Morales habla hoy... Siempre va a haber oficialismo y oposición, y todo tiene que ver con el comportamiento de cada uno. ¿Cuál va a ser la responsabilidad? Y siempre está en juego el teorema de Magrini, de cuál es el rol de la oposición, sea el gobierno que sea, con respecto al oficialismo del gobierno. Es decir, va a ser más responsable o menos irresponsable si piensa que las próximas elecciones pueden ganar la oposición. Por eso es que hoy Milen tiene una actitud irresponsable porque sabe que no va a ganar. Y toma medidas demagógicas que es imposible poder cumplir en un país como este. Por ejemplo... ¿Y después cómo va a gobernar si no tiene ningún senador ni un diputado? Si una mayoría calificada en el Congreso de la Nación no se puede gobernar. Sí. Le pasó a Macri, bueno, le pasa a cualquiera, a nivel nacional, provincial y municipal, no es que no tenga una mayoría calificada, por decirlo así, en las cámaras. Pero Macri tampoco tenía peso político y llegó a ser el presidente de los argentinos. Porque la gente quería un cambio. La gente quería un cambio. ¿Y vos creés que no puede correr la misma suerte Milen? ¿Y vos creés que no puede correr la misma suerte Milen? Pero Macri también una alianza que tenía... Nosotros éramos sustentos, la base, teníamos legisladores, senadores, diputados, intendentes, gobernadores. Milen no tiene nada. Hoy más temprano lo escuchábamos a Gerardo Morales, senador, y hablaba, dejaba abierta la posibilidad de alguna posible alianza con un sector de peronismo disidente. Yo sostengo que el ejemplo corriente debe ser proyectado a nivel nacional hace rato, que vengo diciendo. Sí. Y ese fue un error de Macri, no haber entendido a tiempo la necesidad de esa alianza. También como en otros sectores sociales y políticos. Claro, claro, está bien. La semana pasada se suspendió la sesión del Senado y otra vez no se trató paridad de género. No, la semana pasada no se suspendió la misma sesión. Bueno, pero no tocaron paridad de género. ¿Por qué? Se van a probar semanas más semanas menos. Así me venís diciendo desde... Bueno, yo soy uno. Pregúntale a los otros quince. No, pero vos sos un tipo con peso político dentro de eso. No, no, no. Vos me querés decir que soy bodo. No, no, jamás te diría eso. Ah, bueno. Bueno. No, entonces pregúntale a los otros quince senadores, yo soy uno. Pero te estoy preguntando vos porque a vos te tengo. Y bueno, si vos me preguntás a mí, yo te digo que en su momento va a ser ley. Más tarde, más temprano, semana más, semana menos va a ser ley. Con la reforma que haya que hacer, va a ser ley. O se va a probar y o a dejar a diputados y después veremos qué pasa ahí. Bien. Bueno. Bueno, perfecto. ¿Vas a cerrar la nota? Sí, ya voy a cerrar. ¿Vos le querés preguntar algo más? Mañana es el día del periodista, senador. Que él siempre tuvo pésima relación con la prensa. Ahora está un poco más sociable. Claro, con vistas a este rejuvenecimiento que tiene, digamos, o un espíritu joven. Sí. ¿Ha cambiado su relación con el periodismo? ¿Tiene algún predilecto? ¿Tiene alguna predilecta? Sí, pero fue el mismo. Yo no tengo ni buena ni mala, ni mala, normal, como debe ser. No. ¿Y te preguntó Horacio si tenés algún predilecto? No, 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 no. ¿O predilecta? No, 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 no. Yo no tengo, no hago las preferencias por uno. Yo creo que tienen que ser objetivos y hay que defender la libertad de prensa, pero eso no quiere decir que uno pueda tener ni buena ni mala relación, como cualquiera. Ajá. ¿Y no hacés? Cualquier otro sector de la sociedad. No hacés agasajo para el periodismo, ¿no? No hacés agasado, por ejemplo, no hacés nada de esas cosas, ¿no? No, estoy en el gobierno, no lo hizo por algún tiempo. Pero, no, le estoy preguntando. ¿Lo hizo? No sé si lo hizo. ¿Lo hiciste cuando era gobernador? Sí, en forma particular, sí. Con algunos. Ah, sí. O sea que tenés tus predilectos. No tengo predilectos, son relaciones, situaciones que se conversan o no. Como cualquiera de ustedes tienen con cualquier otra gente. Como comer con alguien en algún momento determinado, ¿no? Claro. Sí. Podría ser una grieta de esto. Claro, claro. Pero, pero, pero yo, pero yo creo que sí. ¿Claro qué? Escuchá, yo creo que vos tenés predilectos. En el fondo de tu corazón. No, no, no. En el fondo de eso que te llama, yo creo que él tiene predilectos. Porque todo el mundo dice, Ricardo Colombi tiene una relación especial con vos, María, cuando vos le preguntás. Él es bueno con vos. Por ahí con nosotros es malo, me dice acá un periodista. No, no, no. Habría esa forma de preguntar. Claro, claro. Pero, así que, bienvenido. Si es que te consideran así, me voy a poner contento yo también. ¿Viste que no soy tan obro? No. Yo nunca le dije obro. Pero otro te dije. Vamos a ver un rato porque el lunes está feo el tiempo. ¿Está feo en Mercedes, senador? Sí. Mucha humedad, lluvia, lluvia. Bueno, más lluvia que lluvia, pero sí está feo. ¿Cómo anda el intendente de Mercedes? Y no sé cómo anda porque no solo anda perdido, así que anda mucho con los viajes. Escuchá, es difícil andar perdido en Mercedes, que todos se conocen. Sí, bueno, pero no anda, está perdido. Eh, está perdido. Es que, por lo menos, no, no, yo no lo veo. Ajá. ¿Y qué es de la vida de Semborain? Ah, no sé, preguntarle qué sé yo. No, no hay diálogo. Claro. No, no. No, no está más, no, no, claro. Pero tenía estrecha relación con el intendente actual, decías vos. Y salieron todos del mismo repollo. Así que son responsables de todo lo que pasó. Claro. Bien. ¿Para vos fue el kirchnerismo o no va a tener más poder? ¿Cómo? ¿Para vos fue el kirchnerismo o no va a tener más poder? No, no, tiene un piso, un piso. Después hay que ver cómo... Pero dado la baja imagen que tiene Alberto Fernández, ¿vos crees que no tienen chance de ser gobierno nuevamente? Las posibilidades siempre están. Bueno, ¿vos no subestimarías esa situación? No, por supuesto, no hay que subestimar a nadie ni a nada. Claro. Porque viste que dice, no tiene ni candidato, el kirchnerismo, ni el albertismo, ni el PJ, tiene ni un candidato visible. No tenía candidato, hicieron una fórmula donde había un piso en techo y con un cierto voto más y cierto descontento de la población. Claro. ¿Y qué debería hacer la Unión Cívica Radical ahora para, dentro de Juntos por el Cambio, para poder llegar a ser poder en las elecciones que se vienen? Seguir trabajando, seguir posicionándose, mostrando todo el poder territorial que tenemos, mostrar a todos nuestros intendentes, nuestros legisladores, gobernadores, y seguir teniendo presencia, con propuestas, con proyectos, y bueno, yo creo que estamos por el camino correcto. Bien. No, sobre lo que decía al principio del fenómeno Milet y senador, ¿usted cree que es algo que no va a prosperar como candidato? Porque tiene el nivel de adhesiones. Claro. Y esos son números que... Sí, está bien. Yo no digo que no, puede tener, no sé cuánto tendrá, pero puede ganar elecciones para gobernar. Eso es lo que tiene que entender la gente. Sí. ¿Con qué senadores, con qué diputados, con qué congreso de la nación va a gobernar? Sí, claro. Seamos realistas. ¿Con qué gobernadores? ¿Con qué intendentes? ¿Cómo va a gobernar si no tiene un senador, no tiene un diputado? Claro. Y si no hay una mayoría determinada en el Congreso, no es imposible gobernar. Todo lo que se dice, todas las reformas que él quiere hacer, todo lo que dice, y es por ley, ¿cómo va a sacar? Claro. El Senado lo maneja en el periodismo de 83. No se pudo avanzar en ninguna reforma estructural. ¿Se acuerdan de 83, 84, con la reforma sindical, laboral, que quiso hacer? Sí, bueno. Es la clara muestra. Si no hay una mayoría calificada para llevar a cabo las reformas estructurales o un acuerdo político, es imposible. Seamos realistas. Esa es la realidad. A veces choca, y la actitud es más ojera, con la realidad que vivimos. Ajá. Sí. Bueno, ahora, la última es Macri, le respondió a Gerardo Morales, por su carta, dijo, desmesurada. No, no sé, no, no, no leí, porque yo estoy en Mercedes, no leí. ¿Y en Mercedes que está bloqueado, no te llegan la información? Sí, estamos bloqueados. Estamos en otra cosa. Ah, mirá vos, qué interesante. Bueno, gracias Ricardo. Bueno, chau. Que tengas un lindo... Sigan participando, sigan participando, que van por buen camino. Ahí quería ir, un parrafito sobre el Boca Campeón. También le preguntás, vos le das letras, chamego. Pero hay que ver cómo vivió este título, este último título. Y 72 estrellas no hay para cualquiera. No. No hay, así que... Ahora, si se lo pongo en estos términos, cuarto título de Riquelme, como dirigente del club. Y sí, y un poco de suerte. Sí. Nada más. Pero la IA dirigente, si uno, no sé, yo tengo mi reparo, espero que el club no tenga problemas económicos a corto y mediano plazo. Sí. Bueno. O sea, como pasarela. No, no, está lejos. Saludos. Qué pajarera. Bueno. Pasarela. Te agradezco mucho la... tu intervención en esto y... y nos vemos. Fijate, si mañana el día el periodista te puede jugar con algo. Y la visita. que es pendiente. Un gran abrazo a todos, felicitaciones. no conocí Continental todavía. Te ibas a la esquina acá, que te ibas para pelear. Ah, yo pensé que vos serías de Mitre. ¿Cómo? ¿A qué te pasa? Y bueno, yo no estoy al tanto de todos los... Pero ¿cómo no vas a estar al tanto de todo eso? Un par de años no podamos... Sabe, se hace el yembotaduno más que le queda bien. Bueno, te vamos a visitar. Bueno, gracias, senadores, muy amables. Chau, hasta luego. Ahí estuvo el senador Ricardo Colombo y con nosotros. ahí estuvo el senador Ricardo Colombo y con nosotros.